Bailar de lejos Llega el polo Bailar pegados es bailar Cual que baile el mar Como los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la vez Nuestra balada va a sobrar Y vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar El original Sergio Dálmata Dálmata no Dálma Dálmata es un perro Dálmata Dálmata entre ese Dálmata Terno Dálmata 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 Lo que pasa es que mi tierra es húmeda, nada más. Bueno, vale. Suerte, estás en buenas manos. Ahí está. Muchas gracias. Este es para Eva. Sí, cantas bien. Tienes muy buena voz. Y bien lo dijo el profesor Rodríguez. Estás en muy, muy buenas manos. Muchas gracias, Galín. Gracias a ti. Un placer. Barón. Maestro. Tienes tremenda voz. No te puedes quejar. Debes darle gracias a Dios todos los días que te levantas por la voz que tienes. Simplemente cuando tú comenzaste a cantar, me impresionaste mucho. Buena vibra, cambiando los matices, la voz como la manejaste. Pero yo sentí que a ninguno de nosotros voltear pronto te puso ansioso. Y te pusiste inseguro y empezaste a ponerte un poco más errático. Porque yo noté que la calidad de tu talento fue mermando. Y por esa razón yo no voy a apretar el botón, pero considero que eres un gran talento. No dejes que las condiciones te controlen. Controla tú siempre las condiciones. Ten fe en ti. Ok, muchas gracias. Aquí tienes una gran maestra que te va a enseñar mucho, mucho, mucho de eso mismo. Jonathan, ¿con quién has venido? Con mi novia, mi hermana y mis clientes. ¿Y tus padres? Mi papá está trabajando, mi mamá está aquí en mi corazón y en el cielo. Y está contigo ahora, porque ella es la que te ha ayudado a cantar. Gracias. Me gusta tu voz, me gusta tu estilo. No estamos aquí para enseñarte absolutamente nada, sino para guiarte. Para guiarte. Que no es lo mismo que enseñar. Nosotros queremos, en realidad, encontrar una hermosa voz que pueda representar al Perú. Me gusta eso. Y esa voz... Lo que has dicho está lindo, bien. Podría ser la tuya. Wow. Gracias, papá. Mi amor, lo que has dicho está bien auténtico. Lo sé, yo lo sé. ¡Bienvenido a la voz! Muchas gracias.